Hotel Maidan en Dubai 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 Mail Hotel Maidan en Dubai Hotel Maidan en Dubai Hay restaurantes con comida internacional y está abierto para los huéspedes. Y también tiene uno que sirve bebidas refrescantes. Y bueno, este hotel pertenece a su majestad, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, que es el vicepresidente de Emiratos Arabes Unidos y el primer ministro, el jeque de Dubai. Este hotel abrió en el 2010 y la verdad es que tiene toda la atención de la gente que llega acá. Y de al mundo, pues. No va de afuera. ¿Estás esperando por mí? Ok. Say bye-bye. Bye. No va de afuera. 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 Gracias.